Mientras demócratas y republicanos están concentrados en el próximo 3 de noviembre, Marilyn Miranda, con apenas 10 años, lidera su propia campaña en Estados Unidos, la de proteger a millones de inmigrantes, y en especial a su mamá, una salvadoreña cobijada con el estatus de protección temporal de la deportación, TPS. Eso es bien duro para mí y para los otros niños con 300,000 niños de tefesianos nacidos aquí. Va a ser bien duro para mí y para los otros niños, porque yo, si mi mamá no puede tener la ayuda que ella siempre me ha dado, con mi mamá me puede sacar adelante. Para su causa tiene como aliada una página de Facebook en la que se hace llamar Niña Tepesiana de Washington DC, una especie de diario de su actividad como hija de inmigrante. Desde su realidad ha aprendido a servir de traductora para su mamá y a preocuparse por el destino de otros niños, algunos de ellos compañeros de su escuela, nacidos fuera de Estados Unidos, y que viven la incertidumbre de tener que regresar en algún momento a sus lugares de origen. Mi mamá, mi tío, toda mi familia me ha motivado a seguir estudiando para un futuro mejor, porque yo quiero ser parte del gobierno, quiero trabajar en el gobierno o en cualquier trabajo del gobierno, porque yo quiero defender a los inmigrantes que entran a este país. A su corta edad siente que el tiempo se acaba, así como la vigencia del permiso concedido a su madre, si el presidente estadounidense Donald Trump decide no prorrogar ese amparo. Para el caso de los salvadoreños, el permiso de trabajo puede vencer el próximo 4 de enero, aunque en virtud de una decisión administrativa de Washington, debido a la cantidad de personas que se verían afectadas, más de 260.000, el TPS se prolongaría hasta noviembre de 2021. Todo dependerá, obviamente, del próximo 3 de noviembre.